Hace un mes, hablamos sobre una leyenda, la cual se estaba haciendo muy viral. Baba Sabez Dara, la anciana que baila por la noche. Todo esto tiene muy aterrada a la gente. Es más, por esto se hizo muy popular comentar en todos lados. Perdón por verte sin tu permiso. En TikTok se puede leer en cualquier video, este o no relacionado con la temática. Por ejemplo, mi video anterior tiene más comentarios que likes. Yo no puedo creer que al momento que grabo esto, el video tiene más de 70.000 comentarios. Para los que no están enterados, la leyenda dice que si ves el video, tenés que pedir disculpas por verlo. Pero bueno, ese no es el punto del video de hoy. Lo que está pasando con esta anciana, es que supuestamente apareció en México. Ya hubieron muchos reportes, y en el video de hoy los vamos a repasar. Además de eso, les voy a contar la verdad sobre esta leyenda. Porque sí, a ver, como repasamos en el video anterior, la misma es cierta y tiene cientos de años. Pero les voy a contar la verdad sobre los videos. Más que nada de este que circuló por todos lados. Así que nada más amigos, por acá finalizo la intro. Por último, te quiero pedir a vos, el que todavía no se suscribió, que te suscribas porque estamos muy cerca de llegar a los 4 millones de suscriptores. Y nada, tu suscripción me ayudaría un montón. Así que nada más amigos, ahora sí les doy la bienvenida a un nuevo video. Bienvenidos a la segunda parte de la anciana que baila por la noche. Pero antes de comenzar, como siempre hay que mandar un saludo a todos los que me hicieron en Instagram. Muchísimas gracias por seguirme. Y si vos, hermoso, vos sos solo en mi próximo video. Lo que te voy a hacer es seguirme en mi Instagram. Y si querés tener más chance de tener me gusta a mi última foto. Así que nada más amigos, como les digo siempre, espero que les guste el video y sumamente... Espero que se asusten. Ok, comencemos este video haciendo un mini resumen. Esta leyenda tiene origen en Croacia y Serbia. Y en la misma tenemos como protagonista a una anciana. La cual, como están viendo en pantalla, baila de una forma muy curiosa. La misma, como vieron recién, siempre baila en la oscuridad. La leyenda se llama Babasa Vestara. Traducido al español Abuela para la Estrella. La leyenda en cuestión dice que si te la encontrás en la calle, la misma empezará a bailar, con la intención de que la imites. Y acá es donde tenés que huir. Si vos por casualidad la imitas, o te acercás demasiado a ella, la misma te va a correr y perseguir hasta matarte. La leyenda, entre otras cosas, dice que esta mujer baila porque está feliz. Feliz por haber encontrado por fin una nueva víctima. Básicamente, si te la encontrás, corres peligro. Ok, como les comenté al principio, esta leyenda tiene origen en Croacia y Serbia. En estos países, a la misma se le tiene mucho respeto. Todas las personas que la grabaron o vieron los videos, inmediatamente piden disculpas, para no sufrir ninguna consecuencia. Pero bueno, como todo viral que aparece, muchas personas hicieron videos burlándose. Y se dice que las mismas no terminaron bien. Cuando apareció este viral, muchas personas decían Bueno, a ver, esto no me da tanto miedo. Total, Croacia y Serbia quedan muy lejos. Bueno, en estos últimos días, la anciana apareció en México. Esto lo grabó una chica llamada Valerie. Y lo subió a su cuenta de TikTok. Ella cuenta, entre otras cosas, que la anciana de la nada apareció en la puerta de su casa. El video lo grabó a las 12 y 17 de la madrugada. Ella, el contexto que da, es que se encontraba en la cama, pero se levantó porque tenía mucho calor. Por lo que se levantó a prender el ventilador. En el medio de esto, notó que su perro estaba muy nervioso. No paraba de ladrar. Ella igualmente dice que el mismo ladra por cualquier cosa. Pero en ese momento también lloraba. Por lo que decidió abrir la cortina, para ver si el mismo estaba detectando algo. Pero no había nada. A continuación, la misma se acuesta en la cama y se pone a ver TikToks. Y ahí fue que en un momento, dejó de ver el celular y miró a la ventana. Y ahí estaba ella. La misma también cuenta que cuando comenzó a grabar, la anciana comenzó a bailar. A lo que a la misma le pareció muy raro. Porque de afuera no se puede ver nada de la casa. Pero la anciana bailó, terminó y miró hacia adentro. Por lo que la chica inmediatamente cerró las cortinas. Bueno, ¿qué pasa con todo esto? Hay mucha gente que puso en duda este video y la historia. Porque muchos dicen que esta supuesta anciana, parece llevar una peluca. ¿Y qué pasó? Ante estos comentarios, la chica subió otro video. El cual fue grabado por la cámara de seguridad de un vecino. Mírenlo y después charlamos. Ok, si esto llega a ser una broma, no creo que sea idea de esta chica. Porque como vieron la anciana, pasa caminando por la calle de noche sin ningún destino. No es que se ve como un amigo de ella sale de la casa hasta la calle. Se pone a bailar para grabar el viral y se vuelve a meter. Algo pasa acá. Valerie cuando muestra esta segunda grabación, se la ve muy asustada. Es más, la misma dice que no sabe si es algo paranormal, o si es alguien que le está haciendo una broma de mal gusto. La misma da lugar a que puede ser una cosa como la otra. Por lo que yo le creo. Bueno, además de esto también la chica cuenta que en los últimos días sintió malas vibras. que es que se compró una pulsera con un amuleto para protegerse. ¿Ustedes le creen o no? Bueno, en México hay muchas otras grabaciones más, pero no le voy a dar mucha importancia, porque todas me parecen falsas. Desde este chico que supuestamente se la encontró, o esta otra supuesta anciana que parece que le falta lubricante en sus piernas para poder bailar, o esta que ya parece que no es una abuela, sino que un abuelo. Como le dije al comienzo, él mismo se presta para hacer muchos videos falsos. Por lo que esto me da pie para ir al último punto del video. La verdad del caso de Baba Zabetsdara. A ver, para comenzar, no se puede decir si una leyenda es real o no. Por algo se llama leyenda. ¿Vos la crees? ¿Cómo no? Puede ser real como puede ser un mito. En el video anterior les comenté que de la misma se habla hace cientos de años. Así que no es cosa de ahora, que se inventó con este video. Porque sí, esta fue la primera grabación en la que supuestamente se captó a Baba Zabetsdara. Pero yo ahora pregunto, ¿es realmente la anciana que baila? Resolvamos el caso. Poco tiempo después que se viralizó este video, se descubrió que el mismo no fue grabado en el año 2023, sino que en el año 2019. Por lo que ya no hablamos de semanas, sino que de años. Entonces, ¿qué, Julián? ¿Hay una grabación de la anciana que baila hace años y nunca se habló al respecto? Permitime decirte que lo que se ve en este video no es Baba Zabetsdara. Si vamos al origen del video, lo vamos a encontrar con este canal de YouTube. Acá, como ven, está el famoso video. Que, como ven por acá, como les dije, fue subido en 2019. El título del mismo, si lo traducimos, dice, Drogadicto vestido con traje nacional, persiguiendo gente y bailando alrededor de ellos. Ok, ya con esto sabemos que no es una anciana, sino que un drogadicto. Y efectivamente, el traje nacional de Serbia es el que están viendo en pantalla. Exactamente el mismo que se ve en el video. Video el cual muestra muchos reportes de este drogadicto. Y el cual le pide a las personas que tengan cuidado. Porque el mismo cuenta con un cuchillo. Así que, es eso, amigos. Es una mujer, porque recién viendo el video y traduciendo los subtítulos, dice que es una mujer bajo los efectos de la droga. Que está atacando a la gente con un cuchillo. Pero nada más que eso. Por lo que, en conclusión, esta grabación inspiró a todas las demás. Así que, eso es todo, amigos. Igualmente, más allá de saber toda la verdad, tengan mucho cuidado. Porque, como toda leyenda que se hace viral, siempre hay muchos que se aprovechan al respecto. ¿A qué quiero ir con esto? Que seguramente muchos utilicen esto para hacer el mal. Como, por ejemplo, como hicieron con Jonathan, con Mo... y mil otras cosas más. Tengan mucho cuidado. Y también si ven a una anciana bailando en la calle, corran porque quizás algún loquito lo quita. Utilice este disfraz para atacar a otros. No sería la primera vez. Así que nada más, amigos. Por acá voy a finalizar con el video. Espero que les haya gustado. Si fue así, los invito a dejarme un buen me gusta. Además de suscribirse al canal y de activar la campanita de notificaciones. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. Así que nada más, gente. Me despido y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.